¿Qué parte le gustaría entregarle al sector dentro de cinco años si usted es elegido presidente? Me gustaría venir acá y decir que celebro primero que Colombia haya sido destacado por Naciones Unidas como un ejemplo de desarrollo minero. Segundo, ver cuadruplicar la inversión del sector minero en el país, ver cómo el sector ha aumentado en un 35% los empleos y algo que me llenaría también de orgullo ver cómo hemos desarrollado grandes cadenas de valor para la producción petroquímica y de minerales en el país asociados con industrias con valor agregado. Ese es el sueño que yo esperaría como presidente de los colombianos venir a compartir con ustedes. ¿Qué parte le gustaría entregarle al sector dentro de cinco años si usted es elegido presidente? Me gustaría venir acá y decir que celebro primero que Colombia haya sido destacado por Naciones Unidas como un ejemplo de desarrollo minero con los más altos estándares ambientales y sociales. Segundo, ver cuadruplicar la inversión del sector minero en el país, ver cómo el sector ha aumentado en un 35% los empleos y algo que me llenaría también de orgullo ver cómo hemos desarrollado grandes cadenas de valor para la producción petroquímica y de minerales en el país asociados con industrias con valor agregado. Ese es el sueño que yo esperaría como presidente de los colombianos venir a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias al senador Iván Duque. ¿Qué parte le gustaría entregarle al sector dentro de cinco años si usted es elegido presidente? Me gustaría venir acá y decir que celebro primero que Colombia haya sido destacado por Naciones Unidas como un ejemplo de desarrollo minero con los más altos estándares ambientales y sociales. Segundo, ver cuadruplicar la inversión del sector minero en el país, ver cómo el sector ha aumentado en un 35% los empleos y algo que me llenaría también de orgullo ver cómo hemos desarrollado grandes cadenas de valor para la producción petroquímica y de minerales en el país asociados con industrias con valor agregado. Ese es el sueño que yo esperaría como presidente de los colombianos venir a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias al senador Iván Duque.